A dos de puta yo los sigo siempre a todos lados En el trabajo, en la oficina y en casa Andina estará Con Juan Suracic y su equipo que nos cuentan lo que pasa en mi cuadro Y un periodista en cada cancha que te va a informar A dos de puta yo los sigo otra vez A donde vayas yo los hago a bancar Es el programa que más sabe de fútbol que tienes que escuchar ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan a todos? Bienvenidos y buenas tardes Estamos aquí en Radio Andina para hacer dos de puta hasta la hora veinte Señores, anoche jugó el tomba, fue derrota en Córdoba El equipo de Oldraca cayó ante Belgrano uno a cero En un rato vamos a estar hablando de ese partido con el chapa Rodrigo Olmedo Prometemos un muy buen programa hasta la hora veinte Como es habitual con todos nuestros compañeros Así que los invitamos a que se queden en el dial en el noventa punto uno Que se escucha en todo el este y el norte provincial Y también allí en el Valle Buco y en el sur de la provincia de Mendoza Cuyo dial es el ciento cuatro punto cinco Bueno, y también nos estarán escuchando a través de las distintas aplicaciones en el celular Y en www.radioandina.com.ar Tienen mil posibilidades de escucharnos Gracias por estar del otro lado Señores, ayer hemos sorteado las camisetas Ya las están viniendo a buscar De Huracán Lacera, Gimnasia Independiente, Rivadavia, San Martín, Gutiérrez, Maipú Impresionante De todas, despachamos todas las camisetas Del sorteo que hemos hecho en la tarde de ayer Durante toda la jornada de ayer Así que muchísimas gracias también a los clubes que nos han facilitado las indumentarias oficiales Bueno, y hay más, tenemos más premios por delante Por ejemplo, hoy se van dos premios en efectivo Plata, billete en mano, diez mil pesos cada uno De modo Sport, de modo Cumple Que está ahí en la calle de San Juan y Julián Barraquero en la ciudad Impresionante, efectivo, así que a participar A través del Instagram de la radio Radio Bandina Mendoza O en dos de punta arroba Dos de punta y un bajo MZA Ahí pueden, ahí está el posteo Allí pueden escribir, dejar Sus datos, tienen que seguir a modo Sport Por supuesto en Instagram Y automáticamente están participando Insisto, se van dos premios De diez mil pesos cada uno en efectivo Para quienes participen a través del Instagram Bueno, y por supuesto nos están quedando Para lo que queda de la semana Dos vouchers de quince mil pesos cada uno de tres gorditos Nos queda el Polar Dama y el Polar Hombre De Bipol y de Fiume La camiseta oficial de Godoy Cruz Antonio de Tomba Más otras tres indumentarias que nos ha entregado La gente de Fiume que viste A Godoy Cruz Antonio de Tomba Así que de mil puntos Mil puntos, estamos sumamente felices La verdad que ha sido Durante todo el mes de julio Entregando una cantidad de premios Impresionantes No los quiero entretener más Vamos a ir a la primera pausa Porque tenemos una entrevista pautada Les aviso a los hinchas independientes Que se queden enganchados En el dial de la radio Vamos a presentar Los títulos que Nos han dejado nuestros compañeros Porque vamos a hablar de todos los equipos Buenas tardes Juan Sí, hay que hablar de lo que fue La derrota de Godoy Cruz A manos de Belgrano de Córdoba Lamentablemente el equipo dirigido por Daniel Oldrá No pudo mantener la racha positiva Después de lo que fue Ese gran triunfo ante River Y volvió una vez más A caer en esta liga profesional Si bien Godoy Cruz Tuvo momentos de buen fútbol Y acorraló al pirata cordobés Hay que decir que Sigue sufriendo la sequía Goleadora de sus delanteros Por esa razón Es que sufre tanto los partidos Independiente de Redavia Que se entrenó esta mañana Pensando en Atlético Tucumán Para lo que va a ser El enfrentamiento del día domingo A las 20 Esperando para ver Si va a poder contar Con Esteban Burgos Y Jorge Sanguina En los últimos dos refuerzos Que se sumaron Al plantel de Martín Chicotelo Por supuesto Vamos a hablar también De todo lo que va A tener que ver Con el partido De la próxima semana Frente a Boca Mientras espera Este martes a los entrenamientos Como sus reemplazantes En Huracán Domingo a partir Frey entrena junto a sus compañeros Y está disponible para viajar Para La Pampa El duelo en Barrio Talleres Es el sábado A las 15 Dos de punta Bueno Hay mucho material No me quiero extender demasiado Pero finalmente Todos saben que El gobierno Ha impulsado Bueno Y ha probado Esta historia De las sociedades anónimas deportivas Las famosas SAT Para La República Argentina Y esto ha despertado Bueno Una Nada Un vendaval De crítica De cuestionamiento Con esta Situación Y este planteo De que el club De los socios Yo quiero aclarar Desde el arranque Fundamentalmente Para muchos Que no interpretan textos O para que escuchan Lo que quieren escuchar Que yo no estoy A favor de la SAT No estoy a favor De las privatizaciones Del fútbol Aunque tengo claro Que en algunos casos Este Ha sido efectiva Pero también Este Ha sido negativa Como son las gestiones Este Tradicionales De los clubes Hay gestiones positivas Y gestiones negativas Pero siempre Con esta idea De que El club De los socios Que Es un poco romántica Este Esa expresión El club De los socios Cuando sabemos Que no están así Porque la mayoría De los clubes La mayoría De los clubes Y no No me quiero centrar Únicamente En los cuatro Cinco Seis O siete Que nos están Representando En el orden Nacional Que incluso Eso También en algunos casos Hay una escasez De socios Sino En el grueso De los clubes Aquí en la provincia Para venirnos lejos Hay clubes Que no tienen socios Hay clubes Que tienen Diez socios Ni siquiera Alcanza Para una comisión Directiva De hecho Voy a poner un ejemplo El Deportivo Maipú Cuando La familia Esperduti Encabezada por Omar Y también con el aporte De Carlos Era muy chico Hernán En aquel momento Salvo al Deportivo Maipú Maipú No tenía socios En aquel momento No tenía socios Y ha sido todo Un trabajo De años Para que hoy Pueda contar Con cuatro mil socios Aproximadamente Más o menos Está en ese número Así que Bueno Insisto con esto Que hay un poco De romanticismo Con la expresión Del club de los socios Porque además Los socios La única vez Que tienen injerencia Y de vez en cuando Cuando tienen injerencia Es En el momento De la votación Del llamado De elecciones Que en la mayoría De los clubes Es inexistente A veces es Hasta ficticia Se fabrican asambleas Lo sabemos todos Se fabrican asambleas A título de Una obligación legal Por estatutos Etcétera Hay que presentar papeles Pero hay una Convocatoria escasa Que no da ni para Formar una comisión Directiva Y esto es literal Yo no estoy inventando Nada Ni estoy diciendo Que estoy a favor De una cosa De la otra Es literal Y ahora vamos A los ejemplos De por qué digo yo Que desde hace años Convivimos Con Sociedad Anónima Deportiva Barra Gerenciadora Si quieren Voy a ir a los ejemplos Porque la verdad Yo no tengo miedo De hablar Porque no estoy mintiendo Estoy diciendo una realidad O en todo caso Es una verdad Que es mi verdad Y puedo estar equivocado O no Pero hoy los cuatro clubes O cinco O seis De los siete Más exitosos En materia De resultados deportivos Están bajo Esa Nómina Encubierta Si se quiere Y se lo voy a Voy a contar Con ejemplos Claros Voy a tratar De ser Este Lo más práctico Posible Porque no hay Mucho tiempo Tenemos mucho material Por delante Año 2001 Godicruz Estuvo Alrededor Entre el 99 Y el 2001 Alrededor de cinco O seis veces Con la bandera de remate El club se remataba Se remataba Después salían A juntar plata Entre Algunos simpatizantes De un lado Del otro Y se levantaba La quiebra Y el remate Del estadio De Godicruz Un montón de veces Pasó Entre el 99 Y el 2001 Cuando llega Acción Deportiva Que esto es lo que Diferencia De la SAT Que estamos En muchos casos Conociendo ahora Que son empresarios Se desconoce De la procedencia Del dinero Etcétera Etcétera Por eso También se busca Que sea Que no Sea dinero Que venga Del narcotráfico O dinero ilegal Pero bueno El hecho es que Esto diferencia A la SAT Que insisto Que estamos conociendo Con las que Se manejan O viene manejándose En Mendoza En los últimos años ¿Por qué digo esto? Y porque Quienes comandan Las instituciones De los clubes Son hinchas De los clubes Y esto está bueno Son socios Y además Son hinchas De los clubes Esto es la única Diferencia Pero después Se han manejado Como un gerenciamiento Barra sociedad anónima Deportiva Más menos En cubierta Dibujate Van a decir Que no Que esto Que el otro Miren En goy cruz En independiente En gimnasia En huracán En maipú En gutierre Seguramente Se han dibujado Más de una asamblea Más de una convocatoria De socios Más de una reunión De comisión directiva Muchas veces Y no podrán negármelo Muchas veces Después se ha firmado El acta De la reunión Que no existió Pero que se tiene que hacer Por una cuestión De formalidad Y para Que no corra peligro Lo de personería jurídica Pero esto es una realidad Y a goy cruz Lo salva un gerenciamiento De gente de goy cruz Que después Queda en la conducción Del club Entre el año 2001 2005 2005 Asumen la conducción De la institución O 2006 Este La misma gente Que salvó al club Empresario Gerenciamiento Puro Exclusivo Y después vino La explosión Insisto A veces sale bien A veces sale mal Bueno Goy cruz Tuvo una Este Un crecimiento Exponencial Descomunal Pocas veces visto En la En la historia De los clubes ¿No? En 20 años Se ha convertido O se convirtió En una cosa Infernal En todos los aspectos Pero bajo la figura De una sola persona En algunos casos De dos Hoy Un poquitito Más repartido Entre presidente y vice Un poquitito Más repartido Y un poquitito De comisión directiva Poquitito Nada más Pero la gran decisión La toma una sola persona Una sola persona Si vamos a gimnasia Gimnasia estaba Al borde de la quiebra También Ustedes lo recordarán Hace 15 años Aproximadamente Con Entre otros juicios El del chaqueño Ramírez Estaba Para ponerle El candado Del club Y mis amigos De gimnasia No me van a dejar mentir Hasta que apareció La figura De Porreta Y con Porreta Hay un resurgimiento Un reposicionamiento De todos los aspectos De gimnasia Deportivo Institucional Pero con una sola figura Miren que En la gestión Volvo a Godicruz La gestión De acción deportiva Primero De Mansur Después Con un intervalo Allí De En el medio De Contreras Etcétera El pasado 15 o 20 dirigentes Por comisión directiva Inexistentes Sin ningún tipo De participación Y toma de decisiones De las grandes ¿No? De las grandes Porque para el chiquillaje Bueno Pasan todos los clubes No en Godicruz Lo mismo en gimnasia Las grandes decisiones Fernando Porreta Algunos podrán cuestionar O no Se cambió Mucha gente Que acompañaba Porreta Los primeros 10 años Hoy no está Y hay otra gente Pero las decisiones Grandes Las toma Porreta En Independiente Rivadavia Pasa lo mismo Con Daniel Vila Exactamente lo mismo Un poquitito Un poquitito De algún que otro aporte De algún que otro dirigente Pero las grandes decisiones Son de Daniel Vila Y cuando apareció Daniel Vila La primera vez Que aparece Daniel Vila Hay un crecimiento También deportivo Institucional Con un mejoramiento Del estadio La posada Etcétera Etcétera Lo dio vuelta Como una media Cuando se fue Vila Eso se desplomó Se desplomó Y ya venía Anterior de Vila De gerenciamientos Que habían fracasado Como la Rosa Azul Etcétera El otro Que no me acuerdo Pide Cernuc O algo así El apellido No me acuerdo Que habían fracasado O sea Hay fracasos y éxitos En gerenciamientos Y en sociedad anónima Deportiva Como hay fracasos Y éxitos En comisiones directivas Y retoma Si bien no había Una crisis deportiva En Independiente La vuelta De Daniel Vila También tiene que ver Con un salvataje deportivo En el que está inmerso Independiente Con el tema económico Estaba quebradísimo De hecho Sale ese paragua Ese salvataje deportivo Que protege a la institución Pero con juicio Hasta la vuelta De los caballitos De Marley Y hoy es la figura De Daniel Vila Va a haber uno Dos Más Ahí Ahí Las grandes decisiones Pasan por Vila Nada más En Maipú Exactamente lo mismo Vuelvo a decir Un Maipú Cuyo propietario De la institución Del proyecto Era un cordobés Debido a las últimas Malas gestiones Sobre fines Del siglo pasado En Maipú Que terminó Con el espanto De presidencia O manejo De fútbol De Juan Carlos Videla Y llevó al club Casi a la desaparición Estaban Iban a hacer Un emprendimiento Inmobiliario En la cancha de Maipú Llegó a Esperduti Llegó a Esperduti Y lo podrán negar Podrán enojarse Podrán decir Que es esto Que es lo otro Y Esperduti Salud a Maipú O los Esperduti Y hoy Acompañado De un gerenciamiento Barra grupo de empresarios Es lo que es Maipú Hoy O sea Son sociedades Anónimas deportivas Barra gerenciamiento Encubierta De otra manera Dibujada Yo quiero ver Cuántas reuniones De comisión directiva Hay En Godecruz En Independiente En Gimnasia En Maipú Existentes Inexistentes Está bien Está mal No lo sé Yo estoy pintando Una realidad En Gutiérrez Sin la presencia De Carlos Quiroga Ustedes pueden Imaginar que Gutiérrez Este Podía estar Donde está hoy Bueno La verdad que No le fue tan bien Mientras no ha estado Carlos Quiroga Estaba Hugo Hugo también Que siempre Lo acompañaba Lamentablemente Que no No está mal Con nosotros Gran tipo Gran persona Gigante ser humano Hugo Que lo perdimos Durante la pandemia Pero ahí está Gutiérrez Y la figura Y la figura De Quiroga Es lo más fuerte Y después habrá Algún Vamos a Huracán ¿Usted quiere otro ejemplo Ahora de Huracán Que viene luchando Hace 10 años Con el tema De los socios Que no puede sostenerlo Ni en mil socios ¿Ustedes cómo creen Que se mantiene Huracán? Porque hay una figura Bien malo Podrán criticar No criticar Una figura Que ha estado Y se ha mantenido Que si se va No sé qué pasa Bueno Probablemente se vayan Los próximos meses Que si no se vayan De elecciones En Huracán Rafael Giardini Bueno Vuelvo a insistir Le podrá gustar más Si no estaba Giardini El club estaba No sé Hermanteca Martínez También por ahí A veces sí A veces no Se enojan Van bien Pero depende De una o dos personas Yo cuando me dicen El club de los socios ¿De qué socios? Si cambian Las reglas del juego A la hora de la votación Se impugnan Las listas A la hora de la votación Entonces La verdad Aquí en Mendoza Han sido exitosas Las sociedades anónimas deportivas Barra gerenciamiento Y siguen siéndolo Porque se siguen Manejando Como tal Insisto Por ahí no deberíamos Agarrarnos literalmente En decir Son sociedad anónima deportiva Porque no lo son Sigue manteniendo Ese tipo de personería jurídica Sigue habiendo Este El tema de los socios Etcétera Etcétera Pero la verdad Que los socios No tienen Ni pinchan Ni cortan En los clubes Esta es la realidad No pinchan Ni cortan Alguien lleva una propuesta Y la cajonean Un socio Lleva una propuesta Y la cajonean Entonces cuando me dicen El club de los socios Y se me ríen Los cachetes De la cara La verdad No puedo contenerme No puedo contenerme Vuelvo y decís Estoy pintando un panorama No estoy criticando Y cuestionando Gracias a Dios Que en Godecruz Apareció Manzur Y ahora Chapini O en aquel momento Manzur y Chapini Y compañía Gracias a Dios Porque Godecruz Estaba terminado Gracias a Dios Que apareció Porreta Estaba terminado Gimnasia Gracias a Dios Que apareció Mare Sperduti Y compañía Y Carlos Y todo En Maipubu Estaba terminado El club Remate Remate total Vuelvo a insistir Iban a hacer Un emprendimiento Inmobiliar Que no me van a dejar mentir En gimnasia Tampoco me van a dejar mentirse Que no había manera De pagar el juicio Del chaqueño Y Huracán Viene ahí Pedaleando Bueno Yo creo que los he nombrado Todos No me quiero quedar afuera Godecruz independiente Gimnasia Maipú Los cuatro de arriba Más o menos Se han manejado En la misma situación Este En el Federal Gutiérrez Huracán Más o menos Y lo digo que Uno deja Distanciado De esta situación Es San Martín Porque ha tenido Este Comisiones directivas Genuinas Si se quiere Más integrada Más amplia Después De algún proceso Allá por los 80 Barra 90 Con Empresarios Bodegueros Que En muchos casos No digo en todos En muchos casos Chocaban el El barco Chocaban el barco Y por los celos Internos Y que si yo pongo Vos ponés Si yo pongo El hijo del técnico Si yo pongo Me traigo el pan paviallo Para jugar Ya retirado Y si yo pongo Este Traigo a Cachín Blanco Que ya no estaba Para dirigir Y si yo traigo Bueno Esa pelea Lo llevó a San Martín A la ruina Es la verdad Aquella pelea De poderosos En San Martín Que después Este No estuvieron más En los clubes Después tuvimos gestiones Brown Mostacchio Reyes ¿No? Bueno Esta es la realidad Pero que en Mendoza Esto está Esto está Absolutamente exitoso Porque lo que yo le pregunto Ahora puede haber cambiado Y puede cambiar a futuro ¿No? En algunos casos Por la cantidad de socios Puede que aparezca alguna Hoy por la cantidad de socios Puede haber alguna opción A futuro en Godicruz Puede que haya en Independiente Alguna otra opción A futuro Porque Hasta hace dos años Nos preguntábamos Y decíamos ¿Qué pasa si se va a Mansur En Godicruz? ¿Qué pasa si se va a Umar Esperduti En Maipú? ¿Qué pasa si se va a Porreta En Gimnasia? ¿Qué pasaba? Esta pregunta Nos hacíamos hace dos años Hoy cambió Porque bueno Hay una estructura De masa societaria Que por ahí Puede que ayude a formar Este Alguna comisión directiva Y el día de mañana Puedan sucederlos Ahora En algunos casos No digo en todos En algunos casos Hay una Este Manifiesta intención De quedarse en la conducción De los clubes ¿Y esto qué es? ¿Esto qué pasaría a ser? Cuando no hay renovación De autoridades Cuando no se abre el juego Porque no hay O porque no quieren No lo sé En algunos casos No quieren En otros casos No hay alternativa A ver en el juego Y no hay nadie Que toma la conducción De un club Entonces continúa la gente Pero hay otros casos Donde si abren El juego Le van a aparecer Y no lo abren Y no lo abren Ahora Ustedes me dicen A mí ¿Y cuál es tu posición? Y la verdad Yo primero no tengo Por qué tomar una decisión No estoy obligado A tomar una decisión Yo estoy obligado A analizar Equivocadamente o no Manifestar una opinión Sí A mí me encantan los clubes Como este Me encanta Que sea de los socios Como este Sin fines de lucro Pero es Romanticismo puro Romanticismo puro En la mayoría de los casos Esta es la realidad El que quiera interpretarla De otra manera El que quiera decir No porque los que conduce Son hichas del club Bueno Eso para la tribuna Eso para Vamos a las formas Lo que estamos analizando acá Es las formas De manejar los clubes Y cómo les ha ido Bueno Ha sido exitoso Ha sido exitoso La verdad que uno no puede decir Ha sido exitoso Este estilo De gerenciamiento Barra sociedad anónima deportiva Barra Eh Gestiones Personalistas Ha sido Efectivas Absolutamente efectivas Positivas No hay No no Este No hay No hay margen Para Para que esto se pueda discutir Puede discutir cualquiera No hay una manera de decir esto Pero es una realidad Entonces Por eso me sorprende No la sociedad anónima deportiva No se escandaliza En el fondo Lo van a terminar Decidiendo los socios En el fondo Lo van a terminar Decidiendo los socios Esto Si quieren o no Sociedad anónima deportiva Hay un club que está Quebrado Económicamente Por alguna gestión Hizo las cosas mal Y viene un grupo empresario Y dice Yo voy a poner dos palos verdes Saneamos todo Y prometo esto Y lo otro Quiero ver si le van a decir que no Porque si no Van derecho Al remate Como estuvieron en las puertas Realidad pura No hay una manera de decir que no